Hola Soy Javitu de canal JGP Crew Y hoy vamos a enseñaros como revisar vosotros mismos vuestro vehículo Para que podáis circular con él tranquilamente día a día Lo primero que vamos a revisar es el tema seguridad Y para ello tenemos que revisar que todos los neumáticos tengan un dibujo correcto Y no tengan un desgaste excesivo Aquí podéis ver el neumático delantero izquierdo Esto tendréis que hacer lo mismo en los cuatro neumáticos Os pongo este como ejemplo para que veáis como se revisan Vemos que el dibujo es correcto en los dos lados No tiene un desgaste excesivo ni por la parte interior ni por la parte exterior Y fijaros que el testigo de desgaste tiene todavía mucho margen Con lo cual el neumático está en perfectas condiciones Aparte tendréis que revisar también la fecha del neumático Cuando se ha montado el neumático Y tendréis que revisar esto porque los neumáticos también se endurecen Con lo cual a la hora de que frenéis Si por lo que sea ha llovido por ejemplo Pues os vais a encontrar con que el coche deslice y no agarre al asfalto Y podéis tener un accidente Y muy importante es revisar la fabricación del neumático Que en este caso sería en la semana 47 del año 2015 Con lo cual tocaría cambiar los neumáticos ya no por desgaste Sino por tiempo Ya que puede ser que estén un poquito más endurecidos La comprobación de la presión de los neumáticos Más o menos ronda en torno a una vez al mes aproximadamente Si tenéis pérdidas de aire en los neumáticos Significará que probablemente tengáis un pinchazo Y tendréis que llevarlo al taller a que os revisen el neumático Ahora vamos a revisar el nivel del aceite Ya que tiene que estar entre el mínimo y el máximo Porque si nos quedamos sin aceite Podemos tener un problema bastante grave en el motor Como podéis comprobar El aceite está en su nivel adecuado Está entre el mínimo y el máximo En caso de que tengáis un filtro de esponja o cónico También tendréis que hacerse un mantenimiento adecuado Limpiarlo y echarle el aceite oportuno que lleve cada filtro También comprobaremos que el nivel del anticongelante Se encuentre a su propio nivel Entre el máximo y el mínimo Como podéis comprobar El nivel está por aquí Aquí está el máximo Y este de aquí sería el mínimo Así que está perfecto Hay que recalcar que tenéis que tener el mantenimiento del vehículo también a punto Como son los cambios de aceite Cambios de bujías Etcétera Porque esto es bastante importante A la hora de la vida útil del motor Si no tenéis al día las revisiones Puede que tengáis también problemas en este caso Algo que normalmente no se le suele dar mucha importancia Es el líquido del limpia parabrisas Es importante tenerlo relleno Ya que ante cualquier mancha que podáis tener en el cristal O cualquier viaje Os puede surgir cualquier imprevisto Y siempre tenemos que tener líquido de limpia parabrisas En este vehículo nos indicará Si tenemos alguna luz fundida o no En otros vehículos no nos lo indica en el cuadro Con lo cual tenemos que revisar de vez en cuando Que todos los intermitentes funcionen Que funcionen las luces de posición De cruce Y demás Como veis funcionan todas correctamente También la de los laterales Este lateral también Y las luces traseras también funcionan Comprobaremos el nivel del líquido de frenos Que también esté puesto a nivel Y algo muy importante es que comprobemos Que en el cuadro no salga ninguna luz de avería Cuando arrancamos el vehículo Vemos que lo único que hay encendido Es el freno de mano Y tenemos aquí la puerta del conductor Abierta Que si la cerramos Ya no indica nada Como vemos no tenemos ningún testigo más encendido Y en el caso de que os salga ese testigo Tendréis que revisar Como os he comentado antes El nivel del aceite Como podemos revisar No tenemos ya ninguna luz de testigo encendida Con lo cual eso significa Que el funcionamiento del coche está bien También tendremos que revisar Que no tenga altibajos en el ralentí Tenemos que revisar también Que no tenga grandes oscilaciones en el ralentí Y que la temperatura del motor Sea también óptima Y no suba de la temperatura de 90 grados Algo muy importante Que no debemos pasar por alto Es que la gasolina marque bien su nivel Ya que podrá quedarse el coche sin gasolina Sin que nosotros lo sepamos En medio de la carretera Y provoque una avería Incluso nos pueda provocar un accidente Con lo cual esto es algo bastante importante Si no marca bien Significa que el aforador está en mal estado Durante el día a día Os daréis cuenta de que el vehículo funciona perfectamente Que cuando vais conduciendo con él Va en línea recta Y no oscila hacia ninguno de los laterales Si oscilase hacia alguno de los laterales Significaría que tendréis que hacer el paralelo De la misma manera Os daréis cuenta del comportamiento de la caja de cambios Que todo funciona correctamente Entran bien las marchas Y el coche no se cala cuando intentáis salir De vez en cuando también es conveniente Revisar el estado del embrague Y para ello arrancaremos el coche Dejaremos el freno de mano tirado Pondremos primera marcha Y soltaremos el embrague Poco a poco Si vemos que el vehículo intenta andar Como es el caso Significa que el embrague está bien En caso de que el coche se parase Significaría que el embrague está en sus últimas Y no hay que pasar por alto este tipo de verificaciones En los vehículos Ya que gracias a ellos llevo muchísimos años Sin tener ningún problema en mis propios vehículos Así que creo que es algo que es bastante aconsejable Para que hagáis todos en vuestros coches Así que espero haberos ayudado con estos pequeños consejos Que vosotros mismos podéis hacer en vuestra propia casa Y no tengáis ningún susto ni ningún imprevisto En el día a día circulando con vuestro vehículo Recordad que son datos muy importantes que tenéis que revisar Para poder tener un mantenimiento correcto Y no tengáis ningún problema Nos vemos en siguientes vídeos